¡Tres, tres, cuatro, 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 cuatro! Durante dos días el Polideportivo en San Isidro el General fue la sede de esta actividad deportiva que organizaron en conjunto la Asociación Femenina de Maxi Baloncesto de Costa Rica y el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón. Se contó con la participación de ocho equipos, donde el Quinteto de Pérez Celedón fue superior y ganó el torneo. Estamos muy contentas porque la gente se ha llevado una linda imagen de lo que es el baloncesto en Pérez Celedón. Los equipos están súper contentos y la han pasado muy bien. Tengo entendido que el equipo fuerte ha sido Pérez Celedón. Bueno, para que usted vea cómo es la cosa. El equipo fuerte, aunque somos, como le decía, las últimas en meternos en este torneo que tiene ya varios años de estar, nos ha ido muy bien en categoría de 35 a 40 años fue que nos metimos. La actividad fue calificada como exitosa por parte de los organizadores. Esta es la categoría última del baloncesto, es la categoría maxi o máster. Actualmente a FEMA contamos con socias de 30 años en adelante. La mayor tiene 64 años. Hemos hecho esta organización para que todas las provincias se engalanen a la hora de jugar. El próximo vamos para Cartago y el siguiente para San Ramón. Bueno, ¿y qué les pareció el fin de semana en Pérez? Excelente. Hemos tenido unas atenciones muy lindas de todos. La organización del Comité de Deportes, a la cual estamos muy agradecidos. Precisamente esta actividad es parte de un proceso que realiza FEMA para escoger a las jugadoras que participarán en un torneo internacional. En el proceso hay siete generaleñas. Empezamos la primera semana de marzo ya con el llamado de preselección nacionales. Vamos a hacer una convocatoria general. Luego tendrán que entrenar todos los fines de semana. Y los distintos coaches que ya están elegidos serán los que elegirán a las 12 jugadoras que van a viajar al Mundial. Estos torneos se harán en otras partes del país con el fin de promover el maxi baloncesto femenino. ¡Gracias! ¡Gracias!